El presidente de la república, Rafael Correa Delgado, visitó el sector de Montesinaí en Guayaquil, donde dio a conocer el avance del proceso de legalización de los predios de esa zona. El jefe de estado informó además que en el lugar se inaugurará un hospital y una escuela del milenio. El presidente de la república, Rafael Correa, visitó a los habitantes de Montesinaí para entregarles a 175 moradores la documentación que les permitirá legalizar los solares en donde actualmente habitan. Es que acabar o el país no saldrá de su desarrollo. Uno de los grandes males del país ha sido el crecimiento desordenado de sus ciudades. Por eso en diciembre del 2010 yo dije, punto final, tolerancia cero a las invasiones. Ya se hizo, lo vamos a reparar. Ustedes son víctimas, no son autores. El primer mandatario agregó que se reducirán los costos y los plazos en que se entregan dichos documentos. Es la reforma a la ley 88 para poder legalizar todo el polígono y para simplificar trámites también, compañeros. En este sector el gobierno también ha invertido recursos en la construcción de un hospital y una escuela del milenio que están próximos a estrenarse. En pocos meses van a tener tremendo nivel milenio de educación inicial hasta bachillerato, con laboratorios, con oferta educativa completa, etc. Entonces tenemos que dar las oportunidades para que la gente rompa ese círculo de la pobreza. Y una de esas oportunidades, si no la principal de esas oportunidades, es acceso a una educación de calidad. La zona intervenida será trabajada en seis fases, que al finalizar cubrirán las necesidades de aproximadamente 8.840 familias que habitan en las 38 cooperativas que la conforman. Desde que tengo 14 años, ya hemos tenido 27 años y ya era hora que nos legalizan. Ahora sí, por fin ya vamos a tener una casa segura. Creo que va a ser esta noche mi noche para dormir tranquila, que ya tengo un proceso de legalización para mi casita propia. Con esta visita enfatizó el líder de Alianza País, que no está haciendo proselitismo político, informó Mari Carmen Falconi.